Y voy a leer, adoptar las medidas necesarias para impedir acceso a ciclos como los medios contrarios al interés social, la ética de los derechos humanos, así como en muchas de las aplicaciones que afectan la integridad y la seguridad del Estado. Y con esto les recuerdo a nuestros pedidos oyentes que están escuchando en un programa especial, donde se pasa revista a la prensa intercambiente de Cuba en el siglo XXI, les habla en el Felipe Rojas desde Radio Martí, y estoy conversando con mis colegas desde la isla, Robando Rodríguez de Ovena, y Henry con los 15 reyes. Para Henry es la provincia, el rey me conoce, el rey me conoce, el rey me conoce, el rey me y cuando lo hace alguien que quiere su patria libre, alguien que cree en la libertad de prensa y la liberada información, puede...